Buenas a todos y bienvenidos al noveno episodio de Pokémon Negro Random Vlog Chicos, seguimos donde lo hemos dejado Como sabéis el otro día, he acabado con Camus Y he estado pensando, acabo de grabar el anterior, vale He pensado un poco en como estaba esta zona Y creo que recordad que aquí había un tío, este científico de aquí Que creo que me ha dado una de las tres piedras, ¿no? Pansearch, Panpeur, Pansearch y Panpeur ¿A cuál de los tres te gustaría? Vamos a decir Pansearch Sí Me da la piedra a fuego Y vamos a poder hacer la segunda evolución De Pokémon Vamos a meter, no sé cuántos Tú eres quien decide Vamos a poder por fin evolucionar A Ponita en Rapidash No sé qué he hecho En fin, ya os acordáis que estuve ahí Pensando, porque digo ¿Cuándo podré conseguir una piedra a fuego? Y me acabo, y lo acabo de recordar, ¿vale chicos? Ahora vamos a evolucionar a Rapidash Antes que nada Eh... Bueno Pues vamos a subir para arriba Recordamos que tenemos un combate con Verbon Para arriba será por aquí, por lo menos Al menos, Javi Joder, la mejor calle he elegido, ¿eh? Un Breaktancer aquí Hostia Me asusta un poco, ¿eh? Coño ¿Te has sorprendido? Ay, perdona Voy a... Me da algo ¡Patada e ignia! Vámonos ¡Qué buena MT! Buena MT Gracias, loco Gracias Lo que tiene Cegaral Esta cafetería, tío ¿Qué tal compañero? Aquí tienes ¡Uh! Me da una limonada Estas son cosas que yo me voy aquí recordando Digo, aquí seguro que me daban algo Y no sé cuántos Pues así voy yo Viendo los sitios en los que me acordaba Que me daban algo La MT Pataya y Santa A mí me acordaba Los Breaktancers La compañía de batalla Y todo este tipo de cosas Los usas seguramente para aliviar, ¿vale? Básicamente Y bueno, pues antes del combate contra Belli y contra Cheren Eso es lo que nos toca hoy principalmente Vamos a subir hasta arriba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está Piedra a fuego Usar Poner una evolución Joder, el fail Y cómo evoluciona bonita Un segundo Voy a hacer un corte Y voy a mirar cómo evoluciona bonita, ¿vale? Bueno, chales Pues me estoy cagando en todo Poner una evolución a nivel 40 rápidas Así que digamos que no lo vamos a tener por el momento Usted tío, qué fail Yo pensaba que evolucionara como Gorole Y como Wulpix Pero ya veo que no En fin, aquí va a estar Bell En cuanto avance Supongo Así que venga, Pokémon Voy a abrir con Duskull No sé lo que me puedo sacar A Duskull creo que le quedan aún También bastantes niveles O sea, bonita y Duskull le quedan bastante Para evolucionar Lo cual es problemático, ¿eh? Oye, Javi ¿Te acuerdas de lo que me prometiste por el video emisor, no? Venga, vamos a echar un combate Pero antes de eso Eso no se la vaya a salir como a mi madre, ¿no? Tenemos que tener cuidado Con no romper el panel electrónico del acceso Si echamos un combate Pokémon Eso es lo que me han dicho Pero vamos Que siendo una principante como yo No creo que pase nada, ¿no? Así que venga, combatir Bueno Eso mismo dijimos el otro día En la casa Y me partiste Y me dejaste la habitación un poquito en la shit La verdad Cuatro Pokémon Kindra Ay, bueno Qué inicio más Malo, la verdad Le hemos corto vacío al menos Onda, Ignea, Kindra Madre mía ¡Madre mía! Hostia puta, ¿eh? ¿Cuánto te quito yo? ¡Wow! Un huevo Crítico Qué buena Vas a ver lo fuerte que nos hemos hecho mis Pokémon Y yo, joder, ya no Si yo voy a comer a la Kindra Ya me sobra Onda, Ignea Lo tengo que aguantar Si he aguantado el otro, esto lo voy a aguantar Lo aguanto Me quema No me jodas, ¿eh? No me jodas que muero por quemadura No me jodas No me jodas Eh, tú es cool Tú es cool Vale, subo de nivel Vale, me viene bien para que aguante más Subo de nivel ¡La aguanta! Dos PS, veros mal No le he ido el Pokémon He leído Ra No, 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 no Este no Vamos con Palpito No le he ido el Pokémon, ¿eh? Estaba muy... Le he dado demasiado la A Y he visto Ra algo Pero no sé qué ha sido Ah, Vagon Veigo Vale, ok También Si va a tener un Salamence y un Kindra Me cago en su estampa, tío Beso amoroso que me hace mal de ojo Vale, no puedo huir Yo voy a dormirle por el momento Subo amoroso, tío Mis Pokémon evolucionan a tomar por culo Les queda todos un montón Todavía Come sueños Come sueños ¿Cuánto le quitas? Está bien atacar por la parte... Yo le he reventado Por la parte especial con... Con Palpito Sobre todo porque... Porque como empieza con el inicio lento Y su ataque está bastante mermado Siempre empezar con esto Está muy bien Vale, va Si gasto sus superpuciones con Vagon Está genial, tío Porque ya ha gastado dos Y el come sueños Pues la verdad es que... Todo el rato le quita lo mismo Así que no pasa nada Va, se despierta ya Brecha negra Me duerme a mí Vamos a usar una Valla Tania Ahora capaz que me hace latigazo Y me cago en la puta Pero vuelvo a ir a por todas Bolsa Curación de estados Valla Tania a usar En... Palpito Yo las vayas así Más o menos para... Para curar estados Me las sé Vale Ciclón de hojas Debería ser suficiente Para cargarme a Vagon Pues no Brecha negra Podría haber fallado Con la bajadita de precisión Joder Que pesadito es el cabrón Bolsa Último objeto Como tengo Tres O sea No he leído el número tampoco Niebla Se han eliminado Bueno ya no tiene la baja de precisión Pero bueno No me importa Ciclón de hojas Y acabamos Con Vagon Es que me lamento Lamento bastante De haberme quitado el lanzarrocas En este Pokémon Porque una vez tengo Asunflora Pues ya Me da cuenta de que quizás No sé No he sido tan bueno Vale Ha hecho Blissey ¿Verdad? Podemos con Beautifly Que tiene el puño de drenaje Para acabar con Blissey No tiene mal equipo Eh tío Joder Esto evolucionado Me puede joder el log Puño de drenaje Quiero recordar que tiene mucho PS Pero no mucha defensa Fuego sagrado No me jodas No me jodas Eh Beautyfly Beautyfly Aguanta Aguanta ¿Qué cojones? ¿Es lo que me ha quitado Un fuego sagrado? No me quejo Hay que decirte ¿Es lo que me ha quitado? Ya se ve Que tiene todos sus stats En los PS Porque madre mía Madre mía Me cago en nada 3000 puntos Venga Vale A subir dos niveles ¿Verdad? Ahí está Beautyfly nivel 26 Madre mía lo que ha subido Qué cojones Espinda Vale Con espinda No creo que haya mucho problema Vamos con Pichotto Por ejemplo Hostia tío Es que le digo Fuego sagrado Aguántalo 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 Le quita 10 PS Y yo Bueno Dios jodas Si fuera Neutro Me hubiera quitado 5 PS Un fuego sagrado Que es un ataque Potentísimo Hostia Vamos con Pico Taladro Ahí tiene más potencia Que he visto Pico Taladro Mita de vida Mimético No sé qué es eso Ha perdido Pico Taladro Ay Que voy a perder Vamos Pico Taladro Y acabamos con Spinda Y acabamos con Bell Ya está chicos Se ha acabado Bell Me he cagado con el Con el Pokémon este Con Lo diré Con Coño Como se llama el Pokémon este tío No puedo ganar Tío eso que estoy teniendo Moniris Con Duskull Está aguantando como un cabrón El Duskull No seré nunca a fuerza Pero Nunca seré tan fuerte Como tú Como Charly No como Pero desde que salí De este pueblo He conocido a mucha gente Que me ha hecho plantearme Lo que quiero Y lo que puedo hacer Pues así puedo decir Que gracias a los Pokémon Empezo a recorrer este camino Cuando me arrebataron A mi querido Pokémon No podía dejar de sentirme mal Y no sabía qué hacer Pero a pesar de eso Lo que sí que puedo decir Es que no me arrepiento De haber emprendido este viaje También me he dado cuenta De lo importante Que es para mí Poder estar con mis Pokémon Nos vemos por ahí A ver Chao Javi Me podías curar Ah no Espera Creo que había una casita Aquí arriba En la cual me curaban Es que Voy a aprovecharla Porque Cheren está ahí Luego Cheren Entramos aquí Creo que aquí me curan Espero ¿Qué pasa? No puedo ir más Es que se canso un rato Eso es Es como me acuerdo De estos estrellas De la aventura Ahí en medio En mucho sentido Pero me acuerdo Espera 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué se va para abajo Si le va a la izquierda? Vale Ya me puedo ir Hay que hacerlo Chavales Hay que hacerlo No hay objetos por aquí Hay pescadores Espero que Espero recordar que esto La caña no me la dan No hay objetos Bueno Todo esto me sirve luego Para levear Así que no hay problema Rueda calor Oye Con la caña Me voy a saltar a Cheren Nada Vamos a volver Vamos a luchar con Cheren Vamos con Pichoto La verdad es que va a ser Un poquito Agónico Subir a Duskull Porque Recuerdo que producione A Duskull Al 37 Y eso es dentro De un juego y medio Pero bueno Ya llegará el momento Igual que con Rápidas Quizás al 40 Hola Cheren Javi He estado esperando Todo este tiempo Que hicieras con la media De litro Llega el momento De averiguar Cual de los dos Es el entrenador Más fuerte Pues venga Vamos contra Cheren Chicos Me da el mismo miedo Que Bel La verdad Porque como es random Me da el mismo miedo Clerc Chloe Me saca un Burmu Vale Recordamos que a este hombre Le encanta sacarme legendas Me saca un rey gigas Hemos hecho tres combates Uno me saca un rey gigas En el primero me saca un scolipid Si no recuerdo mal Bueno no me acuerdo Que me saca en verdad Y luego me saca un dialga Esperemos que no me saca Algo tan potente Hoy Dicha que no se Ni lo que es Ni lo que hace eso Vamos con picotar Luego sobre burmi Está de un golpe al suelo Muy bien Pichotto Gigi Bro Me zarandea Bueno no pasa nada Nidorino Nidorino Vamos con palpito Le dormimos y come sueños Es que el ritifle le tengo al 26 Y le tengo un paciente por encima Me saca que hay momentos En el cual diga Mira es que solo puedo durar con él Pero por el momento No creo que haga falta Corte vacío Hostia esto va a doler Va a hacer daño Nidorino con este toque No quiero tanto como al final Como yo pensaba Venga va Nivel 22 Le dormimos Me zarandea la tormenta A mi no Porque soy tipo tierra Es verdad que me sube la defensa especial Por eso no me ha quitado tanto La tormenta de arena Es verdad No me acordaba Que la tormenta de arena A mi me bufa La defensa especial Come sueños Madre mía Lo que le he quitado Chavales Buena Bueno ahora me use El ataque que use Y le voy a matar Si que lo enoja Simplemente Por esto era Por si se despertaba Evito el ataque Madre mía Bien palpito Acabamos con el hidroino 2 de 4 Llevamos Y muy bien Crítico Muy útil la verdad En estos instantes 161 putas de experiencia Casi nivel 25 Starmi Cuidado eh Starmi es otra cosa ya Starmi es un poco Aunque me va a dar problemas No 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 me doy Duskull Ahí estamos con Duskull Con el starter Es una Starmi Se que podría perderlo Perfectamente Si me hace hidrocañón Pues seguramente no lo aguante Venga vamos Esto es cool Viento hacia agua Giga drenado De nada mal que no se ha ido Con palpito Porque me habría fornicado Un huevo tío Tía puta Voy a tener que cambiar de Pokémon Chicos Voy a tener que cambiar de Pokémon Vamos con Sunflora Sunflora que tiene puño sombra Y tiene el átigo cepa Y además aguanta bien El giga drenado O sea que Está bien El giga drenado No me debería quitar demasiado 7 veces me quitan Vale Él se cura Le zarandea la tormenta Le zarandea a mí también Vamos con puño sombra Golpe karate No tiene mucho ataque físico Este Starmi Así que no me debería quitar demasiado Puño sombra Vámonos Bueno Seguramente utilice una poción Ahora este hombre Así que Nosotros vamos a seguir con puño sombra No usa poción Golpe karate Me va a hacer crítico Seguramente Vale Si como tiene Creo que golpe karate Tiene bastante probabilidad De crítico Así que Me alegro de que no me lo haya hecho 574 puntos de experiencia En Duskull Duskull suba el 24 Bien El zarandea ¿Y qué me saca? Alakazam Hostia Alakazam Voy a ir con Pichotto Porque tiene mucho ataque físico Y necesito pegar muy fuerte Por la parte física Porque no tiene mucha defensa Física Valga la redundancia Este Pokémon Alakazam Joder Alakazam Velo Arena Es decir que me sube la velocidad En el torneo de arena Embargo No puedo utilizar objetos Bueno Pico taladro Tatatatata Madre mía lo que le he quitado Que buena Vaya Hydra Creo que aún así Me lo cargo Supersónico No te des Por favor Pichotto No te des Te lo ruego No te des Ataca 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 Vamos Ataca Pichotto Que buena Esa Fuera Alakazam Crítico No era necesario Creo Pero bueno Crítico No está mal Acabamos con Alakazam Pichotto Grande Coño Grande Nivel 25 Para Pichotto Me ha estado tenso El este No ha sido Impresionante Si pero Porque no te gano Muy buen combate Muy buenos combates Los de hoy Y no hemos terminado Si soy mucho más fuerte El video me se lo está sonando A ver Hola Hombre Si te da la profesora encina Joder Te importa que se hablemos un rato Estamos escuchando a profesora encina Me parece que hoy No se ha dado cuenta De que la ha estado llamando En que estará pensando esta chica Luego la vuelvo a llamar por separado Bueno lo que vea Nosotros dos dirigidos Al acceso de ciudad mayórica Os estaré esperando allí Esto Vale Solo tenemos que seguir Todo recto Ok Vale Pues ahora tenemos que ir a A esto Madre mía Medúsculo Que no aguanta Una madrita mierda O sea Cuando sea Dos clubs Ya dentro de Dos o tres gimnasios Supongo Tendrá mucha más potencia Pero es que ahora mismo Es bastante mal Pokémon Al principio no estaba mal Joder hijo Al principio no estaba mal Pero Con el tiempo Si que Sobre todo A lo largo que empiece esto Supongo que a nivel 35 Nos habrán puesto todo Aquí hay un objeto seguro ¿No? Encima es para arriba Ahí hay un objeto Al lado de un entrenador Un Pokémon ¿Qué más me podría haber salido? Bueno un Suilo Que es lo que me ha salido A mí básicamente Hostia Pues un Suilo Con simple Si aprendí a Danza Dragón o Danza Espada Era GG Well Play Chavales Cinto Reci Hostia Eso existe No será cinta Reci Vale Vamos a ponernos un Repel Debería haber comprado más Repels De todas maneras A ver Con estos no repelentes Aquí Repel Usar Y continuamos Venga Vamos a saltarnos a este tío ¿Vale? Tampoco es plan de ir Metiendo contra todos No giras No Inciso Yo tengo dos de estos Ah vale Gira Gira Como veía que solo giraba para un lado Vale Lo mejor de viajar por el mundo Es toparse con montones de Pokémon Y combatir contra todos ellos Pues venga Luchamos contra este hombre Y la transición ha sido diferente A la normal Manager Max Me saca un Catatra Bueno me acabo de cargar una La caza Así que no debería tener Tengo mucho problema con Pichotto Veamos Esa te atormenta arena Rastro Velo arena Tiene esa tendrá una habilidad Que da la caza Pico taladro Barrera Se sube mucho la defensa física Hombre Es lo suyo ¿No? Siendo un calabra Pico taladro Aún así le hacemos un daño Estrepitoso Martillazo Es Eres atacante especial Compañero No me haces nada Estamos Fuera cadabra 300 puntos de experiencia Ganamos al manager Max Vale Vamos a ir a trabajar con otro Pokémon Vamos a ir con Ponyta Tío No le he sacado hoy Creo aún Bueno si no me ven La verdad es que No me he ido demasiado Ahí está Vamos a ver Un operario que está muro currando Como combatiendo Ahora que me saca este operario Ignition Kimberley Otro Kimberley Mesprit Vaya No es un Pokémon que me haga mucha gracia Definitivamente Un momento de arena Juego sucio Le da un poquito Siendo inconsciente Pero Meteor o bola Tipo tierra No 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 Me he cagado Os lo juro Es que he visto Claro es tipo tierra Por la media Porque está Estamos en tormenta arena Somos más rápidos Mesprit Menos mal Menos mal Que lo has aguantado Ponyta Menos mal Sube nivel 24 Y solo le quedan 16 niveles Ganamos al technician Kimberley Ok Aquí me cura ¿No algo? No creo No 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 me estoy dando farol MT Escavar Danza Oye Muy buena MT Muy buena MT Y Escavar Ya tengo Compitido Vale Me cuenta su vida Sobre las tormentas Arena No he mirado la papelera Y Por aquí Zona desierto Nueva ruta Chicos Vamos con Palpito Para dormir Y venga Un buen Pokémon Pido un buen Pokémon Para ser el primero Que tenga en el PC Chavales Vamos para ello Venga Va 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 Venga va va Primer Pokémon De la ruta Es Un Abomasnow No puedo Te voy a snover Me cago en todo Tío Ya te voy a snover No puedo tener Abomas No Ah Que rabia Tío A ver Que Ciertamente A este Pokémon No lo he tenido Nunca Nunca Lo voy a evolucionar Pero Pero bueno A ver Mis reglas Mis reglas En lo que son estas Vamos para allá Venga Bueno Vamos a tener Lo que es la zona Desierto en si Estos todos No se si luchan Ah pues no Primer Pokémon De la ruta Es Un Dugong Oye Si este Dugong Me aprende El ataque este La hidrobomba Es la polla Es la polla Eh Si vamos con Besamoroso Besamoroso para Dugong Le dormimos Dormido como un tronco Le zarandea La tormenta de arena Yo creo que aguantará Un ciclo No me tomo mucho con él Y además Es Vale Si Crítico Joder Coño Ya se ha despertado Ya ve giro Vale No se ha sacado Del combate O no Vale Tengo que dormirle Tengo que dormirle Lo evita No puedo dormirle Ya O aguanta otro Yo creo que si que aguanta Un turno más aguanta Besamoroso Duérmelo Y dime Dugong Por favor Que aguantas el ataque Que te Que aguantas El ataque de la tormenta arena Lo aguanta Última oportunidad chicos O lo capturo en esto O no lo capturo Pokeballs Superball Vamos para allá Superball para Dugong Por favor Atrápate Un PS dormido Uno Dos Tres Vamos Dugong atrapado Muy bien Los cálculos me han salido perfectos Al final Chavales Dugong atrapado Un nuevo Pokémon Que se va para el PC Tipo hielo Lo cual siempre está bien Así que genial No quiero ponerlo en mote Dugong a la caja 1 Del PC de trufa Quiero recordar que aquí abajo Habría un objeto Bueno no lo hay Tonto de mi Tonto Eres Tonto Vale Vamos a ir rápidamente Llegamos 23 minutos Voy a ir corriendo al que estoy ancestral Vale chicos Bolsa Repel Usamos el repel Y a correr No tengo en ningún tipo de caso El control este O sea A ver donde está la entrada Pero no juego aquí La otanica Bueno Dios Un nuevo objeto es que también me he estado saltando Tabla cielo Bueno Se puede entrar por aquí Si se puede entrar Vale venga eh Primer Pokémon de ruta chicos Castillo ancestral Vamos Primer Pokémon de la ruta Es Un Nosepass Nosepass Se evoluciona a Probopass Pero es que no sé dónde está el campo más genético de este lugar Tendré que mirarlo Pero un Probopass Creo que es otra debilidad por 4 Así Pensando un poquito Vamos a hacerle un beso amoroso Le vamos a dormir Vale No te va a dar tiempo a hacerlo Beso amoroso Vamos a hacerle un come sueños No Me equivoco al ataque Le he dado sin querer Me cago en todo Va a morir El misclick chavales El misclick Oh lo aguanta Vale 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 No pensaba que lo fuese a aguantar Verdad Vale Pokéballs Vamos a usar una Pokéball normal Pokéball para Nosepass Nosepass Es primera vez por una evolutiva Entonces entiendo que entrará Vamos a ver ya chicos Uno Dos Tres Nosepass Atrapado Vámonos Ha sido un episodio muy bueno La verdad Hemos atrapado dos Pokémon Hemos vencido sin problemas A Bell y a Cheren Bien chicos Bien No le vamos a poner un mote Caja 1 El PC de trufa Va a ser otro Pokémon A ver que más me podría haber salido Hombre Un Serperior Tampoco hubiera estado mal Es decir De verdad como De hecho es que como sustituto De Del este Del Sunflora Era lo ideal Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No nos ha tocado ¿no? Bueno menos mal que no tiene Nada tipo de planta Dios No me vas a parar de hacer puño Tú no macho Gracias Joder Como se nota el inicio lento En este Pokémon ¿eh macho? Chicos voy a dejar por aquí el episodio Bueno vamos a pillar primero este objeto Gema lucha Bueno Gemas tengo Todo tipo de gemas Ah mira aquí estaba la otra entrada Tío Hostia los de hermanita En forma de dar un macho Este tío creo que me ha dado un objeto Lucha pero me ha dado un objeto Eh Puedo dejar de Bueno Es la primera persona que se toma la molesta De hablarme Es que saltan las lágrimas Toma te doy esto Arena fina Me protege a los atacos De tipo tierra Nice Ahí estamos Me acuerdo así vagamente de cosas Lujo bol Y bueno chicos Aquí vamos a dejarlo ¿vale? No me voy a enrollar más Espero que os haya gustado mucho el episodio Podéis dejar vuestro like Comentario Suscripción Todo lo que queráis Y nos vemos Mañana o el próximo día Con un nuevo episodio Un saludo Y adiós ¡Gracias!